Esta pregunta la envía Juan Hernández 420 y dice así, fui positivo, COVID-19, estuve un mes en el hospital. Tengo dos semanas que regresé a casa después de lo grave que estuve, pero mi respiración todavía no está al 100%. Estoy en 96. ¿Cuánto tiempo más necesito para alcanzar mi respiración normal, doctor Trivia? Bueno, que estés al 96% realmente es muy bueno. No vas a estar al 100% de la noche a la mañana porque el coronavirus es una enfermedad seria que incluso puede dar secuelas a largo plazo. Todavía estamos estudiando, todavía estamos haciendo pruebas y viendo qué tanto se va a demorar la recuperación completa al 100% de un paciente. Sabes que tienes que tener paciencia. Y aquí yo también añadiera, como dice también el doctor Trivia, 96% no está muy fuera de lo normal. Es más, si yo me hago el oxígeno ahora mismo voy a tener 98 o quizás 99. Yo nunca he visto un paciente 100% consistentemente porque eso en realidad no existe. Quiere decir que si estamos 96 estamos bien. Lo que es importante es cómo se siente. Tiene falta de aire, puede hacer ejercicio y entonces dar un seguimiento porque algunos pacientes, si lo tuvieron bien serio, pueden quizás tener una fibrosis pulmonar o una secuela, como estamos hablando, y se tiene que haber unos chequeos entonces con su médico. Claro, dos, tres semanitas después, cuatro, puede pasar, dependiendo de la gravedad como haya estado este paciente. Perfecto. Bueno, nos vamos con la próxima pregunta y es de Ayala Lugoja que dice, ¿Se debe evitar comer en fast food? La otra pregunta es, ¿Se puede caminar por bosques sin mucha gente? Bueno, la pregunta fácil es, ¿Puedes caminar por bosques? Absolutamente, si estás afuera y hay un distanciamiento físico, hay viento, estás protegido, estás bien seguro de hacer esa actividad y es muy saludable, es importante hacer ejercicio. En términos de fast food o restaurantes de comida rápida, si lo estamos haciendo un take out y no estamos entre personas enclosadas adentro, estamos bastante seguros también, porque no tenemos documentación que viva en la comida como tal, pero sí sabemos que si estás al lado de personas, no estás lavándose las manos, etc., ahí es cuando viene el contagio. Lo decíamos con los cubiertos, doctor Trini, ¿no? También, antes te dejaban el cubierto, nada más el tener el cuchillo así suelto, ya van a tener que ser empaquetados de alguna manera, limpiar constantemente ahí la superficie. Claro, esa es una de las medidas que están tomando los restaurantes, usar utensilios plásticos, desechables, y recordemos que el virus lo mata el calor, o sea que pidamos nuestra comida caliente, tratemos de evitar alimentos crudos y lavarnos las manos antes y después de comer, antes de tocar cualquier cosa. Perfecto. Siguiente pregunta. Ahí ven, ahí estamos, aquí estamos. Envía Alexis Sarraez, 67, dice, Feliz día, desde Orlando, Florida, soy trabajador de la construcción. ¿Qué tan perjudicial puede ser el uso de la mascarilla durante largos periodos? Ya que existe una serie de interrogantes al respecto, y en nuestro trabajo nos obligan al uso durante toda la jornada, y eso provoca que el mesofoco, sobre todo con las temperaturas que actualmente se registran en Orlando, pues trae mucho calorcito. Sí, bueno, no, sin duda y de acuerdo, pero también algunas veces ha estado requerido ponerse la N95 o algo más profesional, si hay mucho polvo, eso es saludable, porque sabemos los constructores y los de otras profesiones pueden coger ciertas partículas que a través del tiempo pueden afectar los pulmones. Quiere ser una buena práctica hacerlo. Ahora, si estás sofocándose, eso también se puede entender, porque hay demasiado dióxido de carbono que estás soltando, y eso es irritante para sus pulmones. Hay menos oxígeno que está entrando, y si estás afuera, es posible que necesites 10, 15 minutos, y yo le recomendaría que o vea a su médico, o que se hable con su jefe para que le diera entonces esa habilidad.